qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal TecnoIP.com el día de hoy les quiero mostrar este dispositivo o este kit que consta pues de un frente de calle es un timbre y un monitor de la marca Hypevision este es el modelo DS-KIS605-PL es la versión B el cual incluye un monitor como este y un frente de calle o timbre como el que se ve aquí en la imagen vamos a hablar un poquito de las características de cada uno de ellos sale entonces vamos a ir haciendo el unboxing vamos a ir abriendo nuestro equipo para ver el contenido y vamos platicando de sus características también quiero comentarles amigos que este videoportero bueno es capaz de soportar hasta nueve frentes de calle si y un máximo de seis monitores un monitor maestro cinco monitores esclavo y bueno también soporta cámaras de dos megapíxeles cámaras de la marca Hypevision en total nos va a soportar 16 canales de vídeo sale ya dividiendo entre frentes de calle y cámaras pues bueno tendremos esa distribución entonces como máximo nueve frentes de calle y para completar los 16 canales podemos agregar seis cámaras IP de dos megapíxeles máximo para poderlas visualizar en el monitor vale y cinco monitores extra a lo que incluye nuestro kit bien vamos a hacer la apertura como podemos darnos cuenta pues bueno el equipo incluye lo que es nuestro frente de calle vamos a a sacarlo de su empaque de su protección para mostrarlo directamente a la cámara sale este es el timbre o frente de calle el cual es un modelo KV6113-WPE1 también una versión B es totalmente compatible con la aplicación de Hyconnect para recibir lo que es el aviso o el timbre directamente en la aplicación a través de internet cuenta con una cámara de dos megapíxeles tiene iluminación infrarroja quiere decir que bueno cuando oscurece cuando la luz del día baja nuestro equipo pues presentará o encenderá sus leds infrarrojos para poder tener una imagen pues más clara no una imagen nocturna cuenta con visión nocturna el ángulo de apertura de la cámara es de 129 grados abre bastante bien si y pues bueno también cuenta con función de control de acceso que quiere decir esto que en la parte de atrás vamos a retirar un poquito la tapa que tiene aquí cuenta con sus entradas bueno ethernet y un arnés o un conector que nos va a permitir integrar los elementos de control de acceso o que entre ellos pues pudieran ser un botón de apertura así como una chapa una chapa eléctrica o una chapa magnética podemos conectar también nos permite la apertura a través de una tarjeta si la cual bueno es de tecnología MIFARE o MIFARE como bien lo indica el proveedor o el fabricante si y pues bueno dentro de las características adicionales es que también cuenta con entradas de alarma quiere decir que nosotros podemos conectar dispositivos como sensores sensores magnéticos detectores de movimiento para que nuestro frente de calle pueda administrar o recibir esas señales y avisarnos a través de la aplicación bien el puerto ethernet pues bueno aparte de que sirve para comunicaciones también nos va a permitir alimentar nuestro equipo nuestro equipo monitor y frente de calle ambos cuentan con la tecnología POE quiere decir que vamos a poder alimentar nuestro timbre o frente de calle a través de un switch POE al igual que nuestro monitor sale vamos a hablar un poquito del monitor en este caso nuestro monitor es un modelo KH6220 sale no es touch este monitor no es touch es una serie light quiere decir que únicamente cuenta con botones en la parte de abajo los cuales pues bueno nos van a permitir navegar en el menú de nuestro monitor la resolución de este monitor es de 1024 x 600 píxeles como les comentaba pues bueno tiene en la parte de atrás su arnés también al igual que nuestro frente de calle el cual pues también podemos conectarle sensores este de tipo contacto magnético de tipo detectores de movimiento ya que nos va a permitir conectar hasta 8 sensores este modelo no es wifi sale ni es touch por eso es una versión light y por eso el nombre de el kit no el kit está marcado en su descripción como un modelo o una serie light porque precisamente nuestro monitor únicamente se puede conectar a la red a través del puerto ethernet si no es wifi no es touch en su pantalla en su totalidad simplemente en la parte de abajo donde se encuentran los botones y bueno una característica extra de nuestro timbre es que si este podemos conectarlo o configurarlo para que se conecte a la red de manera inalámbrica este si es wifi podemos conectarlo a una red 2.4 gigahertz para poder pues establecer la comunicación entre los dispositivos y entre el dispositivo timbre y la aplicación muy bien muy bien en ambos casos amigos quiero mencionarles que bueno aparte de que los dos soportan un estándar POE quiere decir que los podemos conectar pues a un switch POE estándar para alimentarlo con 802.3 AF que es el protocolo POE que soportan estos dispositivos pues también podemos conectarlos a través de una fuente de 12 volts si vamos a continuar con y pues bueno el contenido de nuestro paquete voy a mostrarles que incluye también bueno el arnés de conexión este es el arnés de conexión para la parte trasera de nuestro monitor el cual nos va a permitir aquí si conectar lo que son los sensores y pues lógicamente conectarle alimentación vale aquí vienen también ya marcados con rojo y negro los elementos para su energización positivo y negativo con 12 volts en ambos casos tanto el timbre como nuestro monitor pueden ser alimentados con 12 volts bien dentro de lo que incluye nuestro paquete también tenemos un soporte o una base de montaje para el monitor un soporte o base de montaje para nuestro timbre para la pared y también cuenta con sus elementos de energía cuenta con conectores tipo hembra o jacks tipo hembra para energía este también es para conectar nuestro monitor y cuenta en ambos casos con un conector hembra de energía con sus dos cables polarizados positivo y negativo para alimentar nuestro frente de calle nuestro timbre o nuestro monitor a través de fuentes de 12 volts las cuales amigos también incluye nuestra aquí incluye dos fuentes de 12 volts esta es una fuente para nuestro monitor podemos darnos cuenta que del otro lado pues bueno tiene su conector macho y también contamos con la fuente para el frente de calle de igual manera de 12 volts y con su conector macho entonces nuestro kit incluye todo lo necesario para hacer la conexión aparte de que incluye documentación técnica manuales así como su garantía bien en general amigos este es el contenido de nuestro kit de nuestro kit de videoportero hype vision es la serie light espero que el video les haya gustado si hay alguna duda pues no duden en consultarnos de manera directa vía nuestro canal y pues bueno suscríbanse a nuestro canal denle like y espero les haya gustado este video si te gustó el video regálanos un like y suscríbete para más tutoriales además coméntanos tus dudas más frecuentes nuestros expertos te ayudarán a resolverlas